Música Bueno amigos, aquí estamos con un grupo de amigos disfrutando de los beneficios de Truex Coin y Truex ofrece el servicio de poder hacer pago con estas monedas virtuales que tienen mucho beneficio porque realmente son reales así que bueno, aquí mi amigo Isaac va a hacer un pago de una cantidad que corresponde a 673 pesos del consumo, pero con el 20% de descuento que acepta este negocio él va a hacer el pago y vamos entonces a realizarlo vamos a darle clic en restaurantes seleccionamos taquería el primo ahí le ponemos pagar y la cantidad de pagar en monedas Truex que fueron 135 0, 0 muy bien, ahora continuar va a poner la contraseña el NIP de pago clic transacción exitosa 135 pesos ataquería el primo y con el número de operación así que bueno Truex 135 con Truex Coin cumple lo que ofrece gracias adiós el NIP de pago